Vámonos con este video reacción, viene el lanzamiento de Asensio, alto el lanzamiento, mucho nervio, el picheo de Asensio aquí, FAO allá señores, al el de 3A o gana Dominicana, viene el lanzamiento de Jairo, FAO nuevamente aquí, guapiando Jairo Asensio, miren el león de Venezuela ahí, viene el picheo de Asensio, uy, consiguió un pedacito de la pelota Aquí viene nuevamente el picheo de Jairo, FAO nuevamente, guapiando Jairo Asensio aquí, 3A o para la victoria, el picheo es dominado, ahí la busca Robinson Cano, sí señor, al el de 2A o nuevamente viene el otro turno, el picheo aquí, extrae cantado, bueno vino por la goma Jairo, vino bien Asensio, el lanzamiento, FAO aquí, allá la está buscando el jardinero izquierdo Junior Lake, bueno al el de 1A o señores, República Dominicana, miren como está Venezuela Ahí están ellos disfrutando, guau, los ojos aguados, tienes de venezolano, viene el picheo de Jairo, strike cantado, uy, pero vino por la goma Jairo Asensio, esto es una video reacción de Dominicana, viene el lanzamiento aquí, swing buscando aquí, bueno, a ley de un strike señores, 2A o miren como están disfrutando los dominicanos y sufriendo los venezolanos, el lanzamiento, FAO aquí señores, a ley de un strike, para la República Dominicana coronarse campeón, ahí viene el lanzamiento alto, alto, el batazo ha dominado, la busca, el tercera base, la tiene, primera, sí señor, miren como salen ahí, miren como va el tiguerito de Lisey, la macota de Lisey salió corriendo, miren ahí como está el receptor señores, miren como brincan los dominicanos, guau, miren la reacción de estos grandes peloteros venezolanos que querían darle a Venezuela señores, lo que es esa victoria, pero se enfrentaron con el monstruo de República Dominicana, uy, guau, miren ahí señores como está, miren a Offerman como va a celebrar señores, ahí está la gran oración del equipo dominicano que no se puede quedar, no se puede quedar esa oración, lo que Dios hizo señores, fue algo grande, Tigres de Lisey, consiguen la número 22, en serie del Caribe y la número 23 dominicana, miren como están los peloteros de Venezuela señores, el rostro, miren los fanáticos, no lo pueden creer señores, República Dominicana fue allá, a su tierra, y se llevó la gran corona, suscríbete, activa la campanita. Miren, 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 Miren ¡Gracias!